Consideración en la aprobación de la memoria anual, balance general, inventario, estado de recursos y gastos, informe del contador, informe del órgano de fiscalización de los ejercicios números 33 y 34, cerrados el 31 del 12 del 2013 y 31 del 12 del 2014, respectivamente. A los efectos de una correcta consideración de este tema, nuestro contador aquí presente, no es cierto, va a ser la explicación y va a estar sujeto a cualquier pregunta que ustedes le pueden llegar a realizar. Fabio Conce, mi nombre. Yo voy a contar un poquito sobre el balance, la memoria y los informes del órgano de fiscalización que me he puesto a consideración en la comisión directiva y que le he dado la forma correspondiente y la aprobación por parte del organismo de control del Consejo de Ciencias Económicas y la inspección de personas jurídicas, donde se ha presentado toda la documentación de Ríbor para realizar esta asamblea. Son los balances del año 2013 y 2014 que se han confeccionado para ponerlos a consideración de esta asamblea. Con respecto al año 2013, les voy a contar, primero les voy a leer la memoria. Para el conocimiento de los señores asambleistas, se ponen en conocimiento los hechos más significativos ocurridos durante el ejercicio. Se continuó con el mantenimiento del cuartel de bomberos. Se siguió participando en eventos sociales que demandó la actividad bomberil y la sociedad de general de ESA. Se recibió durante el ejercicio subsidios nacionales y provinciales. Se recibió aportes con carácter de donaciones de entidades y empresas de la zona para asignar a sueldos y cargas sociales bomberiles por la suma de 512.000 pesos, particularmente las siguientes. Cooperativa Eléctrica, Gastaldi, Municipalidad General de ESA, Aceitera General de ESA, Mutual de las Comunidades. Se realizaron cursos de capacitación adecuados y necesarios para la especialización de bomberos. Se realizó la compra de equipamiento necesario utilizando subsidios obténidos y recursos propios. El ejercicio arroja un superávit de 264.633 pesos, producto de las actividades mencionadas. Con respecto al balance 2013, les voy a contar un poquito el estado de recursos y gastos, que es un estado que se hace donde se mencionan o se detallan los recursos que se obtuvieron en el año y los gastos que se ocasionaron en el año. Bien, luego les voy a contar los aumentos que hubo de bienes de uso y el estado patrimonial, o sea, cómo se agarraron las cuentas de activo y pasivo a fin de año. Tenemos subsidios por 158.000 pesos, adeaciones por 512.000 pesos, que se mencionaron en la memoria, y otros ingresos por 345.000 pesos. Total, 1.016.000 pesos de recursos. De gastos administrativos por 634.000 pesos, de capacitación por 9.700 pesos, institucionales por 23.800 pesos, de mantenimiento por 11.900 pesos, de realización de eventos por 2.064 pesos. Total de gastos, 682.000 pesos. Amortizaciones del ejercicio, que es la pérdida de valor de los bienes por el paso del tiempo, 69.000 pesos. Lo que da en total la ecuación de los ingresos y gastos mencionados, 264.633 pesos. Con respecto a bienes de uso, aparte de los recursos que se obtuvieron, aparte de realizar los gastos que les he mencionado, se compró bienes de uso, que son bienes que se incorporan al patrimonio, por 155.000 pesos en rodados, y inmuebles y útiles por 4.650 pesos. Y en cuanto a, digamos, una foto del estado patrimonial, de los activos y pasivos a fin de año, para ese año 2013, tenemos disponibilidades por 350.000 pesos, bienes de uso por 221.000 pesos, deudas sociales y fiscales por 42.000 pesos, que son los sueldos y las cargas sociales de diciembre, que se pagan en enero. Bueno, eso es lo más, digamos, importante que les puedo consignar para mencionarles los movimientos del año 2013. Y luego una nota, en realidad un informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, firmado por Héctor Titarelli, Franco Ceballos y Julio Vizzani, que son los revisadores de cuentas, y que dicen lo siguiente. Suscribimos la presente e integrante de la Comisión Revisadora de Cuentas de la Asociación Bómeros Voluntarios de General de ESA, y cumplimos el informe de que en desempeño de nuestras funciones hemos examinado los estados contables y memoria, como así también los registros contables y comprobantes respaldatorios correspondientes al periodo comprandido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, no encontrando observaciones que realizar, por lo que permitimos aconsejar a los señores socios su aprobación. La memoria dice lo siguiente. Se continúa con el mantenimiento del cuartel de bomberos y equipamientos, se sigue participando en eventos sociales, que demandó la actividad. En realidad, no se recibieron subsidios durante el ejercicio, ni nacional ni provinciales. Se recibió aportes en carácter de donación de entidades y empresas de la zona para asignar sueldos y cargas sociales, por la suma de 781.600 pesos. Particularmente las siguientes. Cooperativa Eléctrica, Gastal y Municipalidad General de ESA, Azaítera General de ESA, Mutual de las Comunidades. Se realizaron cursos de capacitación, se realizó compra de equipamiento necesario. El ejercicio arroja un déficit de 92.655 pesos. Vamos a, de la misma manera que hicimos con el año anterior, vamos a comentar el año 2014, los ingresos a adeaciones por 781.600 pesos, como se menciona en la memoria, y otros ingresos 754.109 pesos. Total, 1.535.800 pesos. En cuanto a gastos administrativos, 1.044.000 pesos. Capacitación, 21.588 pesos. Institucionales, 72.140 pesos. Mantenimiento, 334.000 pesos. De eventos, 14.500 pesos. Y las amortizaciones del ejercicio, que les comenté en el otro ejercicio también, 141.700 pesos. Déficit del ejercicio, 92.655 pesos. En cuanto a compras de bienes de uso, hay compras de robados por 360.480 pesos. Y, digamos, la foto, digamos, al 31 de diciembre del año pasado, dice lo siguiente, disponibilidades, que son caja y bancos, 38.145 pesos, bienes de uso, 440.376 pesos, con la incorporación que les mencioné antes. Deudas sociales y fiscales, 42.069, que son sueldos del último mes, del año. Y nada más. Eso se haría todo en cuanto al estado patrimonial del cierre. Y les leo también, nuevamente, el informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, Héctor Titarelli, Ceballos, Franco, Vizan y Julio. Los que suscribimos el presente, integrantes de la Comisión Revisadora de Cuentas, de la Asociación de Bomberos Voluntarios General de ESA, cumplimos el informe del desempeño de nuestras funciones, que hemos examinado estos contables, memoria, registros contables y documentos respaldatorios, corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014, 31 de diciembre de 2014, no encuentran observaciones que realizar, por lo que nos permitimos aconsejar a los señores socios su aprobación. Con eso, se termina de exponer el ejercicio 34 del año 2014. Este, sí. ¿Cómo es ser importante que, de tal cuestión de ejercicio, hay un déficit de 94.000 pesos, pero también dentro de ese estado de resultado, hay amortizaciones de bienes de uso por más de 100.000 pesos, que estaría marcando que el déficit no es real, por falta de recursos, sino que es un déficit contable para representar el desgaste original. Usted dijo que en las disponibilidades de la cuenta de café y banco hay dinero disponible, lo que estaría marcando que no hay una utilización inadecuada de los recursos, sino que contablemente se representa ese dinero. Pero, perfecto. Exactamente como lo dijo la señorita. A veces uno dice déficit y no es una mala palabra decir déficit. Simplemente que se ha gastado en lo que se necesitó gastar. Por ahí en el año, había dinero al comienzo del año y no se recaudó tanto, pero se gastó en todo lo que hizo falta gastar y ese ejercicio va a dar déficit. Porque ya estaba el dinero de antes. O porque se queda debiendo. Y se queda debiendo tampoco es una mala palabra. Se queda debiendo porque no se juntó el dinero, pero lo importante es que se gasten lo que se tenga que gastar y luego se pague, por supuesto. Yo tengo entendido que en julio de 2014 desde la Nación se entregó un subsidio. Si bien no tengo la prueba física porque en ese momento no formó parte de un plantel socio, no estaba creado en su momento, telefónicamente se me formó del ente regulador que entrega los subsidios nacionales que se había entregado a la Comisión de Bomberos General de Esa un subsidio con un monte de 278 millones. Es muy fácil, Gustavo. Llegaste al Banco de la Nación, mañana te damos el... porque el subsidio de la Nación llega al Banco de la Nación de General Cabrera. Llegaste, te damos un número de cuentas y averiguás. No creo que te informó lo mal como alguna otra cosa. No hay problema. Estamos adictos al... Ojalá, por ahí vamos, está. Pasó un año que no lo habíamos favorado y bueno, normalmente, te digo, los subsidios llegan a octubre hacia adelante, casi a fin de año. Así que me parece raro que te hayan informado. En todas formas, lo que le decimos a Gustavo que nos vamos a acompañar. Sí, por eso, sí, porque... Porque a veces las informaciones se... En octubre del año pasado... Está bien. Llamé, porque me precieron el teléfono de esta gente. Está bien. Ah, yo he decidido, bueno, ahora me he decidido octubre del año pasado, voy a decir julio de este año, me he decidido recién. Ahora, en octubre del año pasado, sí. Ah, en octubre del año pasado, sí. El balance que él está presentando, porque dice que en el 2014 no se persiguieron... Subsidios provinciales, pero sí, nacionales, y con eso, que se compró la autobomba, con esa plata. Sí, 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 tenés razón, en ese sentido. De todas formas, el verdadero. No, yo te dije que es este estudio. No, yo estoy hablando de balance. ¿Está bien, Gustavo? ¿Está claro, Gustavo? Bueno, entonces, sometemos este punto de consideración, si está de acuerdo, continuamos directamente. Queda aprobado. Queda aprobado. ¿Cómo ponen? No, 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 no. ¿Cómo ponen? ¿Cómo ponen la... ¿Es ejercicio por ejercicio? ¿Es el primero o no? ¿Es el primer método? ¿Es el primer método? Ah, pues ahí... No, me parece que tienen... ¿Tiene que poner la opción? ¿Es ejercicio por ejercicio? Sí, sí. ¿Y si es el primero? Hubo algún caso de aprobación. Ahora le estamos preguntando por el segundo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, nosotros lo... Pero no va a haber ningún inconveniente. Nosotros entendimos que lo habíamos sometido, que hubo problema. Pero ahora sí lo decimos de nuevo, no hay problema. Bueno, bueno, bueno... ...se pone en consideración en 2013 que memoria... ...y que levante la mano por la afirmativa o... Perfecto. Está bien. Claro, tiene que aprobarlo. Si está en acuerdo, lo aprueba. Bueno, cómo no Levantando la mano en este caso Exactamente No, estamos hablando del 2003 2003 estamos hablando Nadie aprueba, pero nadie hace que sea un estampoco Entonces no vamos a poder de acuerdo Si no discutimos cuál es el problema Y por qué no lo aprobamos Parece que no tiene sentido Que lo estemos mirando Igual no lo aprobamos, pero no lo aprobamos por tal cosa No me gusta tal otra Revisemos esto otro Porque parece que no tiene sentido Decir no lo aprobamos ¿Hay alguna consideración? No El estatuto dice que con la convocatoria de la asamblea Tienes que hacer llegar a todos los asociadores Una memoria Una memoria nueva y el balance Para que pueda ser considerable Acá en este momento No estamos enterando ¡Wow! Es algo que uno tiene que hacer otra hora Entonces el imputador firma Esa es la responsable profesionalmente Y algo de la suya profesional ¿Qué es lo que hacen? Pero nosotros como asociadores No tenemos No estamos enterando Cuales son los subsidios Que entraron en los datos Realmente no tenemos Cómo evaluar Si se nos quiere poner Un balance así Me parece que sería Poco responsable de los socios Decir levantar la mano Pero ahora Esa es la cuestión principal Yo redacté En base a lo que Fueron comentando De la siguiente manera Se aprueba el punto Que es el punto 2 Bajo reserva Que la nueva comisión directiva Contrate a una auditoria Por personal especializado A tal fin Para revisar el balance 2013 y 2014 Y emitir un informe correspondiente O sea, ¿sabes? Sí De acuerdo Pasamos al próximo punto Que se llama Renovación de la comisión directiva Y comisión revisadora de cuentas De acuerdo a disposición Estatutaria Teniendo en cuenta Que existe Solamente la presentación De una lista Porque la otra lista Se ha bajado Ha quedado Una lista Con la designación De sus mismos integrantes De comisión directiva Revisadora de cuentas Y tribunal de honor Por lo cual Lo someto a consideración De todos los presentes Para que si están De acuerdo Esa nueva comisión Sea la La gente Que va a regir La marcha De la institución Lo someto A aclamación No es necesaria La votación Porque la votación Sería necesaria Si existieran Dos listas Al haber una sola lista Mediante la aprobación De todos ustedes Esta nueva De su directiva Va a estar elegida Con la afirmación De la aclamación Que se llama Aclamación Que es Levantar la mano O manifestar La vida a vos Si ustedes están De acuerdo Con esta nueva lista Para los que la conocen A la lista Y para los que no Conocen Estoy dispuesto A leerla Como está conformada Todos los integrantes De esta ¿Ustedes quieren que la lea? Si La nueva lista De las autoridades Que van a regir La institución Es la siguiente Comisión directiva Presidente Ricardo Anselmo Cagano Vicepresidente Gustavo Daniel Martín Secretario Jorge Horacio Centeno Prosecretario Mariela María Pesorero Ricardo Ferreiro Proto Ferreiro Jorge Fabián Torres Vocales titulares Franco Javier Ferreiro Juan Andrés Rossi Emanuel Alberto Garay Rubén Ramón Maravini Marta Madero Vocales suplentes Martín Carle Juan José Vivas Jorge Omar Torres Sergio Daniel Ferreira Revisadores de cuentos Titulares Carlos Bardela Daniel Daniel Gonzalo Revisadores de cuentas Suplentes Martín Walter Portoqui Raúl Herrera Jurado de honor Adrián Feliz Andino Hipólito Raimundo Albornoz Cristian Edgardo Pizio Diego Ribota Luis Tomás Milanes Esos son los integrantes De las nuevas autoridades Que van a regir la vida de la institución ¿Están de acuerdo? Señor chief Porque Agradecimiento una manifestación Esta manifestación Escripida y el aplauso de todos ustedes, se da por conformada las autoridades de Asociación Bomberos Voluntarios en base a los miembros que acabo de leer.